Tuvimos la visita de tres legisladores a la Asociación de Taxis, perdón, de cuatro legisladores a la Asociación de Taxis, del bloque oficialista completo y de la legisladora Laura Colasso, en el cual, bueno, mostraron la inquietud, la problemática que venimos desarrollando y bueno, contaron y contamos con que van a apoyar lo que nosotros presentamos en la legislatura y lo que habíamos hablado el día 18 de mayo. En respecto a la sesión del Consejo Deliberante, también eso quedó, digamos, para el día de mañana? Sí, con respecto a lo que tiene que ver con la sesión del Consejo Deliberante, en donde nosotros tenemos dos proyectos presentados, en lo que tiene que ver con lo que se resolvió en la Asamblea Pública, el tema del aumento de la tarifa de taxi, que quedó programado para mañana jueves a las 14 horas. ¿A cuánto se iría este aumento? Bien, este aumento es del 69,1% sobre la tarifa actual, sería 500 pesos la bajada de bandera y 24 pesos la ficha cada 100 metros, sin contar los días feriados, domingos y sábados por la tarde, que tiene tarifa especial de un 20%. Bueno, participaron, digamos, las agencias de toda la provincia prácticamente, en las cuales podemos decir que han sido escuchados, pero ustedes esperan la reunión con la comisión. Sí, lógicamente, bueno, participó todo lo que tiene que ver con el transporte provincial, agencias de remis y taxis de Río Grande, representantes de Tolwin y, bueno, todos los representantes acá de la ciudad de Zoya, y la cual en la reunión, y bueno, por información de la legislatura, ya quedó citada para el día 6 a las 14.30 horas, donde se va a realizar la comisión, que hoy por problemas de edilicio no se pudo realizar. ¿Este proyecto ustedes creen que va a salir con dictamen a favor? Bien, nosotros estamos confiados en que va a salir el dictamen a favor y tiene que ver también, como hablábamos más temprano, en el apoyo a las ordenanzas que cada municipio tiene, y bueno, es como para establecer ya un blindaje a nivel provincial. ¿Cuál es el beneficio de poder sacar este dictamen provincial? Bien, como hablábamos en otra oportunidad, lo que tiene que ver con los municipios, propiamente dicho, la legislación y la jurisdicción de cada municipio termina donde termina el ejido urbano. El tema de por ahí blindar lo que tiene por la provincia, tiene que ver exclusivamente con lo que son los parques nacionales, la ruta nacional número 3, y en nuestro caso acá en Ushuaia, el aeropuerto internacional. Entonces, a esperar seguramente esta comisión, y bueno, poder ahí evacuar todas las dudas y demás. Sí, vamos a esperar el día 6 a las 14.30, donde estamos citados ya para la comisión, pero no obstante eso, estamos hablando particularmente con cada uno de los legisladores, no solo con aquellos que pertenecen a la comisión número 1, sino con los 15 legisladores actuales. Gracias.